Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como saben, Crash It's About Time ya ha salido. Y bueno, hoy les traigo las teorías de Crash Bandicoot 5. Ya que Crash 4 nos dejó algunas preguntas, hoy vamos a teorizar de lo que va a pasar en Crash Bandicoot 5. Empecemos. Historia. ¿De qué de por día tratar de la historia en Crash 5? Pues bien, se la diré justo ahora. Pero bueno, les pondré en contexto. Después de que Cortex se ha mandado a una dimension no viva nadie, se había encontrado por Uka Uka y ahí acabaría el juego. Si lo completas al 100%, obvio. Pero, ¿qué pasó después de eso? Pues vamos ahora con mi teoría. Después de eso, Uka Uka enviaría Cortex a otra dimensión. Mientras que Uka Uka crearía una nueva máscara, llamado... Se llamaría la máscara El Despertar. Uka Uka llegaría a la Tierra y secuestraría a las máscaras cuánticas. Crash, Coco y Uka Uka, digo Aku Aku, se darían cuenta de eso. Pensando en una aventura de Crash, Coco y Aku Aku. Ellos se encontrarían con Uka Uka. Y Uka Uka le explicaría cómo sigue vivo y cómo salió del lugar a donde lo mandaron en Crash 3. Diciendo que mandó a Cortex a un lugar vacío del universo, a donde Crash y Coco lo irían a buscar. Pero Cortex estaría enojado con ellos. Mientras que Coco y Crash le dirían que lo podrían ayudar a vencer a Uka Uka. Pero Fer, obvio, diría que no en pensando en una batalla. Siendo una batalla de jefe, a donde Cortex nos enviaría bombas y rayos de hacer para tratarnos de matar. Obvio, nosotros ganaríamos y dejaríamos a Cortex ahí. Y, de alguna forma, Tawna y Dingo se entenderían de todo lo que estaban pasando, uniéndose al equipo Bandicoot. Después de pasar algunos niveles en la dimensión de Cortex, mientras que Aku Aku, digo Uka Uka, diría a Enjin que reconstruyan un super robot que lo iba a utilizar para más tarde. Después de eso, tendríamos una pelea contra Tiny, que sería reclutado por Uka Uka y por Enjin. Después de una batalla, Tiny Tiger se haría a los Bandicoot. Chucky Crash le diría que se haría a los Bandicoot. Y Tiny le daría caso, aunque después lo pagaría caro. Uka Uka, muy enojado, ya que Tiny lo había traicionado, le diría a Enjin que si el robot que le dijo hace un rato estaba listo, diciendo que no. Enjin, digo Uka Uka, le diría, rápido, hazlo más rápido, robot. Mientras que Enjin le diría a Uka Uka que lo trataría de hacer lo más rápido posible. Después de algunos niveles donde tendríamos que estar montados en poder, pelearíamos contra Tauna, tan tan tan, siendo el tercer jefe. ¿Y por qué sería nada? Por un dispositivo que habían inventado Enjin, que no se los dije, que Uka Uka era para dominar la mente de Crash. Pero Enjin se equivocaría, pero diría Tauna, pensando en una batalla donde Tauna estaba montado en un robot más pequeño, y no era el robot que estaba haciendo Enjin. Y Tauna sería derrotada. Sería, el control mental fallaría, y Tauna volvería a ser buena. Ya que Tauna sería secuestrada por Enjin, y pues, se había muerto malvada. Y bueno, después de algunos niveles con Tauna, niveles con Ningo, y un nivel bonus con Cortex, pasaríamos a la cuarta batalla, donde sería una batalla doble. Ya que primero tendrías que pelear contra la nueva máscara que había hecho Uka Uka, que sería una máscara mutante, y sería bastante poderosa. No más poderosa que Uka Uka y Yakugaku, pero sí sería bastante poderosa. Después de derrotarlo, la otra mitad, y la otra parte sería contra Enjin, que estaría montado en un robot. Que no, no es el robot que estaba diciendo Uka Uka. Y después de vencer a Enjin, y pasar a unos cuantos niveles con Tauna, y en el jetpack, si el jetpack vuelve, primero, él estaría montado en el robot. Pero el robot fallaría, ya que Uka Uka lo estaba controlando mal. Pensando en una batalla, donde Crash, Tauna, Dingodai, Aku Aku y Koko, harían lo mejor posible y le dotarían a Uka Uka, mandándolo a un espacio infinito. Y la otra máscara sería destrozada y moriría. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado esta teoría, y chao.